Hola, mi nombre es Otayma Serpa. Soy la diseñadora de la marca Oz Design. Mi inspiración viene de esta ciudad tan hermosa como es Miami. El nombre de mi nueva colección se llama Vida. Espero que les guste. Esto que estamos mostrando hoy es parte de nuestra nueva colección. Tenemos mucha variedad. Lo principal es los metalizados. Los metalizados ahorita están súper in. Y lo otro, por supuesto, un traje de baño blanco multifuncional que lo puedes usar tanto para el día como para la noche. Le puedes agregar una chaqueta, una falda larga, una falda corta y haces el outfit perfecto. Lo otro que también quisimos mostrar es un estilo un poco más surfista, un poco más veraneal. Muchos colores vivos. Eso es lo otro que quisimos mostrar.